Música Aquí estoy con mi cafecito de la mañana Lo que voy a dejar aquí para contaros Lo que me está pasando últimamente Motivo por el cual no he podido editar vídeos desde hace más de un mes ¿Qué pasó hace un mes? Pues fui a hacer el servicio de la amortiguadora a Santiago de Chile Me lo hicieron mal y al de dos días rompió Camino de Chosmalar Allí me tuve que quedar una semana y pico arreglándolo Seguí el viaje, dos semanas más, se volvió a romper Y ahora estoy en el sur de Chile, en la Patagonia chilena Lo más al sur de Chile que se puede estar, donde más caro es En casa de Yoni Como una comunidad hippie La media debe ser de 20 personas A veces hay más, a veces hay menos Unos 20 personas Entonces estoy esperando a que me llegue de España El amortiguador Que con suerte, con suerte Lo entregan hoy en Punta Arenas Y el Couchsurfer que lo recibe justo viene para aquí y me lo trae Y entre hoy, que ya es viernes Ya llega la tarde me imagino Y el lunes intentaré montarlo y seguir Pero claro, aquí hay mucha gente, no he podido tampoco editar Y voy a seguir Porque el verano se va para adelante Aquí hace un frío del carajo Y no estoy editando tampoco No se puede con tanto ruido y tanta gente Y tantas actividades Estoy aprendiendo un montón de cosas Pero no he podido editar Y eso han sido los problemas hasta ahora Eso y un gasto de 600 euros Que viene siendo el presupuesto que venía yo manejando por mes Para todo el viaje Y me lo he gastado solo en amortiguadores este mes Más todo lo que me ha gastado el viaje Así que llevo una serie de gastos Que, hombre, alargar el viaje no lo van a alargar seguro Entonces, esto me lleva a lo segundo Que es que me han propuesto O me propusieron hace tiempo Y lo había ido dejando Hacer vídeos para un canal de televisión Por lo menos que les mandase una prueba A ver si les valdrían o no Porque les gustaba como hacía yo los vídeos No soy la persona a la que más siguen en YouTube Obviamente Pero bueno Ahí me seguís unos cuantos, ¿eh? Ya, unos dos mil y pico ¡Wow! Tampoco pensaba que íbamos a llegar aquí Y me propusieron hacer unos vídeos para la televisión Y que me pagarían unos 250 euros por vídeo Para los que pensáis que la gente que hacemos vídeos en YouTube Vivimos de esto No vivimos de esto Yo por lo menos, yo viajo con ahorros YouTube me da 5 euros al mes Desde diciembre O sea, sí Que estamos a febrero Pues eso, diciembre y enero 10 euros Ya ves Me he gastado 1.200 solo este mes Entonces Me darían 250 euros por vídeo de media hora Si les gusta Y les tengo que mandar una prueba Y no he editado nada Y siempre está pasando la fecha Estuve hablando con ellos Y me dijeron que sí que podría Seguir haciendo Manteniendo los vídeos de YouTube Pero tendrían que reducirse a 4 o 5 minutos Entonces, pues bueno Ya veré cómo lo puedo hacer Pero creo que voy a intentarlo Porque el dinero se me está acabando Y si se acaba Pues tampoco va a haber vídeos Ni de YouTube Ni de televisión Ni de absolutamente nada Y con esos 500 eurillos Que serían al mes Para la gente de Latinoamérica Que le pueda parecer mucho Yo cuando trabajo Gano el cuádruple Así que No me saca de pobre Pero me paga la gasolina Y si me pagasen la parte de gasolina Y mantenimiento de la moto Ya sería la hostia Porque os he dicho que me gasto Unos 600 eurillos al mes Y la mayor parte es gasolina Entonces Bueno, 600 600 en África Aquí ya ha ido más bien para 800 Pero bueno Da igual Si me darían 500 Sería de puta madre Ahí podríamos mantener el viaje Ahí estamos Quería preguntaros A ver qué os parecía El tema de eso De reducir los vídeos de YouTube A 4 minutos Sería la mejor parte De los vídeos Que yo coja Para editar Para el vídeo de televisión Podría utilizarlos No me ponen límites En ese sentido Así que está guay Puedo usar hasta 4 minutos Poder usar hasta 4 minutos De los 30 que les daría Y necesito llegar A algún sitio tranquilo Para acabar El primer vídeo Hacerlo, vamos Me falta poco Y Y poder mandárselo Para lo cual También necesito wifi Así que todo es complicado Pero es divertido Al mismo tiempo Me gustaría saber vuestra opinión Así que si podéis escribirlo Abajo en los comentarios Y eso Pues genial Me decís ¿Qué os parece? Hay ideas Si os gusta Si no Si os alegráis por mí Si os parece que me están estafando De hecho Alguno ya me ha dicho Que por el tema de grabar todo Editar Y hacerlo yo todo Ese precio Es poco Pero yo no quiero vivir tampoco de esto No es mi idea En principio Yo quiero volver a enseñar Que me gusta mucho mi profesión Y los niños Me lo paso muy bien Enseñándoles a ellos Con los adultos No tengo tanta paciencia Pero bueno Habrá que volver en algún momento A enseñar Entonces eso Me decís ¿Qué os parece? Y bueno A ver Estas próximas semanas ¿Qué hago? Venga Un saludo Y gracias por la paciencia Y gracias por la paciencia